La idea de crear o de organizar el Madrid Bad Forum 2020 es prácticamente la misma que nos llevó a organizar la primera edición el año anterior, que es crear un foro de discusión, de debate y de divulgación del conocimiento en el ámbito del IVA. Este tipo de congresos o eventos son bastante habituales fuera de España y no tanto en nuestro país. En nuestro país hay congresos generalistas sobre impuestos muy reconocidos, pero no específicamente enfocados al ámbito del IVA y esa fue la idea que nos impulsó a crear la primera edición y la segunda edición del evento. El mensaje es, por un lado, que el IVA es un impuesto que creemos siempre, digo lo mismo, es un impuesto más vivo que nunca, ha demostrado ser un impuesto con un alto poder recaudatorio para la administración, por lo tanto, está sujeto a numerosos cambios normativos, cambios doctrinales, jurisprudenciales y, por lo tanto, la idea es lanzar el mensaje de que el IVA es un impuesto que está absolutamente vivo, que es un impuesto, sobre todo, muy complicado en operaciones internacionales y que, por lo tanto, la idea principal es que asesores como personas de la administración, como personas que trabajan en empresas, estén al tanto de todos estos cambios, conozcan qué es lo que va a ocurrir en el ámbito del IVA en los próximos meses o años y, en definitiva, poder intercambiar opiniones, ideas y experiencias sobre el IVA. La valoración del evento de este año es altamente positiva, igual que la del año pasado. En los dos eventos han participado alrededor de 240 o 250 personas, con lo cual creo que es muy positivo, teniendo en cuenta que es un evento que se diga algo muy concreto y muy específico dentro del ámbito del derecho fiscal. Solo podemos decir que la valoración es altamente positiva, hemos tenido una muy buena respuesta tanto de los ponentes como de los participantes como de los organizadores y esto hace que nos impulse a crear nuevas ediciones en el futuro. En resumen, podemos decir que la valoración es altamente positiva y estamos muy agradecidos por ello. Bueno, hay una diferencia desde el punto de vista práctico, digamos, este segundo congreso, a la vista del éxito, del interés que se mostró por el primer evento, decimos hacerlo más largo en el día. Somos conscientes de que es complicado sacar a las personas de su oficina durante un día, pero bueno, vimos que la gente respondía y por tanto decidimos hacerlo durante un día. Desde el punto de vista organizativo, esta ha sido la principal diferencia y que ha hecho que podamos tratar temas, no solo temas novedosos, que se refieren a cambios normativos que vendrán en los próximos meses, que lo hemos hecho, que es en lo que estaba centrado principalmente en la primera edición del evento, sino también otros, hemos tratado este año otros temas que no son novedosos de por sí, que no se refieren a cambios normativos que vendrán en los próximos meses, pero que sin embargo siempre han sido controvertidos en el ámbito del IVA. Pues la tributación de las sociedades holding, el derecho a la adicción, son temas que están ahí y como disponíamos de más tiempo y de más ponentes, pues hemos decidido tratarlos porque siempre han sido, insisto, como digo, temas controvertidos en el ámbito del impuesto. No hay cosas negativas en ninguna, tengo que decir, cosas positivas, pues todo. Quiero decir, este evento es importante, el formato, el contenido y los ponentes, pero sin una buena política de comunicación y darlo a conocer, pues seguramente no llegaría a tanta gente y no tendría tanto sentido. Con lo cual la forma en la que se ha comunicado desde el principio, desde que estábamos planeando cuál es el orden del día y los ponentes y cómo convocarnos hasta el final, pues hacer un seguimiento y informar a la gente de cómo ha ido, pues es altamente positivo, es una parte fundamental del Congreso, no solo es importante el contenido, la agenda del día, el contenido, los temas y los ponentes, sino también la política de comunicación y cómo se da a conocer a los potenciales asistentes, con lo cual es una parte fundamental y estamos muy contentos por ello.